Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Plan Estratégico y a CIDEU por la invitación a esta reunión tan importante, tan interesante para la planificación de las ciudades y el paisaje urbano. Yo soy Ana Luisa Artesi, arquitecta especialista en arquitectura del paisaje y Gisela Gide es licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje de la UBA y desde el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, nosotros hace ya muchos años que participamos como actores sociales dentro del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires a nosotros nos parece que el abordaje del paisaje urbano es sumamente importante que se haga en un concepto interdisciplinario y que se puedan vertir todas las experiencias y teorías de las diversas profesiones que integran el hecho de construir la ciudad y su relación con el entorno, con el mundo y con la sostenibilidad de las ciudades. A mí me gustaría presentar que Gisela presente los proyectos porque ya se ha hablado teóricamente mucho de todos estos temas de sostenibilidad, que nosotros estamos completamente en línea y tener en cuenta que todo lo que nosotros podamos hablar y todas las soluciones que quisiéramos dar socioambientales deberán ser imaginadas y pensadas como parte de un proceso de diseño que sea absolutamente integrado entre todos los actores que van a utilizar ese proyecto y tener en cuenta que la ciudad debe estar pensada para la gente que la va a habitar y tener absoluto respeto con el medio ambiente. Por supuesto, le doy la palabra a Gisela. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo es esto? Bueno, pido que me vayan pasando. Sí, bueno, primero agradecer a Ana por este espacio y hoy lo que vamos a contar son experiencias de lo que son prácticas del paisaje, pero desde el compromiso social, desde el trabajo en asociaciones no gubernamentales, ONGs y trabajos educativos del paisaje y cuál es el rol de esta práctica en lo que es la planificación de ciudades. Hoy se habló de muchísimas problemáticas que tienen que ver con las ciudades y con lo que hace a ciudades latinoamericanas, como segregación social, fragmentación, temas de crisis del espacio público y de cambio climático y creo que todas las ponencias de alguna manera han tenido un punto en común que ha sido pensar el espacio público como espacio democratizador. Pero bueno, desde el paisaje, ¿cómo podemos hacer para que ese espacio democratizador sea un espacio en el que se conjugan temas de movilidad, temas de encuentro, pero también temas de accesibilidad y de no pérdida del espacio público? Vamos a mostrar experiencias que son en ciudades de áreas metropolitanas, no vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires, y que tienen que ver con situaciones actuales de pérdida de paisajes resilientes, de paisajes con valores para la sociedad no solamente ecológicos, sino valores que tienen que ver con la idiosincrasia, con temas culturales. Y por el otro lado, que tienen que ver con estas temáticas de segregación social y fragmentación, ¿no es cierto? Voy a tocar territorios que estaban en la mesa, Esteban Echeverría, iba a tocar ejemplos en Pilar, de lo primero vamos a pasar a temas de humedales, ¿no es cierto? De estos espacios públicos de interfaz, o nosotros decimos espacios públicos secotonales entre lo que es el avance de la trama urbana y esos espacios de naturaleza aún vacantes que son tan importantes para todo lo que tiene que ver con servicios ecosistémicos. Bueno, vamos a atender, esta la pasamos, y lo llamamos pasajes de equidad y paisajes resilientes, ¿no es cierto? Bueno, los primeros ejemplos van a ser, ejemplos no, experiencias e iniciativas que se hicieron en el Centro de Estudios Rivera de Buenos Aires, de proyectos que se presentaron a concursos y, bueno, que todavía están en agenda, pero que han tenido una muy buena recepción. Uno tiene que ver con la situación de los humedales del río Lujan en Pilar y de los espacios públicos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, si quieren pasar la siguiente, en lo que fue la Reserva Natural de Pilar y presentamos un proyecto, un concurso de desarrollo urbano e inclusión social del CAF en el año 2015. Nosotros lo llamamos Usinas para la Formación e Interpretación Ambiental. Yo no voy a contar lo que tiene que ver con la morfología o las decisiones proyectuales. Esto fue un proyecto de una iniciativa, de una idea rectora que luego tendría que continuar en lo que ya sería un proyecto in situ, digamos, en relación a las condicionantes primarias del lugar. Pero lo más importante de este espacio fue el pensar los espacios de humedales desde la valoración de la comunidad. O sea, si la comunidad en la que estamos trabajando para esos espacios públicos no valora, no entiende y no conoce esos espacios, es muy difícil lograr un éxito en la apropiación de ese espacio y en acercar a la gente a los humedales. Entonces, bueno, nosotros vimos que justamente la problemática que tenía que ver con los humedales en Pilar es el desconocimiento de su comunidad acerca de lo que estaba sucediendo. Y lo que se propuso fueron espacios de educación y de trabajo dentro de la reserva. Era un concepto de pasarelas sobre humedales que admite el uso en momentos de sequía y en momentos de subida, en lo que la gente iba a estar trabajando y estudiando e investigando temas específicos que hacen hoy a temas de cambio climático dentro de la reserva, ¿no es cierto? Tanto lo que tiene que ver con biodiversidad, riesgo de inundación, sistemas de alerta temprana y un trabajo comunitario dentro de la reserva. Bueno, se presentaron diferentes equipamientos e infraestructuras para ese trabajo comunitario. Y, si quieren pasar a la siguiente, bueno, la otra. Bueno, y el concepto era una usina viva como laboratorios de trabajo y de percepción y valoración de los humedales de Pilar. ¿Se quieren pasar a la siguiente? ¿La otra? Bueno, este es el equipo que fue de proyecto. Se hizo en la gestión de la dirección de la reserva natural de Pilar, en la que estaba la ingeniera Marina Lemus, con el acompañamiento de Graciela Capodoglio, de la Asociación de Patrimonio Natural. Pasamos a la otra. Este es un concepto anterior a la usina, pero que se desarrolló para presentar en las lagunas de Rocha, en Esteban Echeverría, que tiene que ver con esos espacios de interfaz pensados, no solamente como un área de amortiguación de reserva, sino como espacios nuevamente de inclusión social. Las lagunas de Rocha tienen una gravedad importante en cuanto a la pérdida de esos espacios, entonces pensar espacios de amortiguación, más allá de lo ecológico, sino como espacios que nosotros los llamamos, como les decía, de equidad e inclusión. Se trabajó, pasamos a la siguiente, con este mismo concepto de un área buffer o un área ecotonal, en la cual aquellas actividades que requieren las diferentes comunidades que están ubicadas alrededor de lo que es este espacio de humedales, pueden tener trabajos de investigación, de productividad y educativos en puntos clave dentro de un área de amortiguación que preserva el centro y las funciones ecológicas de ese humedal. Pasamos a la otra. Después, estos otros dos ejemplos que voy a pasar rápido tienen que ver con la participación en concursos y la práctica del paisaje y de las disciplinas del paisaje dentro de concursos públicos de desarrollo urbano. La temática acá tuvo que ver con el pensar la resiliencia y lo que tenía que ver con aspectos de riesgos, de amortiguación de riesgos de inundación. Este fue un concurso para el río Areco, era una expansión urbana, pero se pensaban sus espacios de borde ribereño y un poco la idea tuvo que ver sostener áreas de inundación, preservándolas para posibles rebalses del río. Pasamos a la siguiente. Nuevamente, la idea era acercar al ciudadano a las situaciones reales y concretas que suceden y poder reelaborar esa relación con las inundaciones más allá del riesgo y la pérdida. Y entenderlas como situaciones que son naturales y que son necesarias para poder seguir sosteniendo ciclos del agua. Pasamos a la otra. Pasamos a la siguiente. Este fue otro concurso público en el que se trabajó un parque lineal en Quilmes, fue el parque lineal de Don Bosco. Este obtuvo un premio también, al igual que el otro. Y nuevamente, el concepto de trabajar espacios de sistemas urbanos de drenaje sostenible en áreas de parques públicos, haciendo de ese espacio un espacio integrador. Esto era un área vacante que quedaba de borde entre una urbanización cerrada y un tejido urbano tradicional. Y tratar de que sean un espacio inclusivo. Pasamos a la siguiente. Y la otra. Y estas son prácticas educativas que tienen que ver con poner el paisaje en situaciones reales y que el compromiso desde la educación y desde trabajos en taller, tanto universitarios como en la escuela primaria o secundaria, acerquen y trabajen la relaboración de los alumnos y la comunidad con sus espacios. Esta fue una propuesta de trabajo que se hizo en la licenciatura de planificación y diseño del paisaje a través de las dos coordinaciones de la carrera, tanto de la Facultad de Arquitectura como la Facultad de Agronomía. Se trabajó en la ciudad de Bolívar y en las situaciones de los espacios públicos y aquellas interfaces urbano-rurales de espacios públicos en ciudades intermedias. Pasamos a la siguiente. A través de diferentes metodologías de estudio, se trabajan en talleres en que los alumnos están en constante vinculación con entidades de gobierno. En este caso, se trabajó con el municipio de Bolívar y también con el CAPBA 7 y con la comunidad. Pasamos a la siguiente. Bueno, estas son propuestas dentro de esto que estamos diciendo de conceptos de paisajes de resiliencia y de equidad, sobre bordes de amortiguación, pero también bordes de atracción para la gente. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Acá se repite la otra. Y el trabajo de educación ambiental y de puesta en valor del paisaje en las comunidades más pequeñas, que creo que es importantísimo porque es la manera de poder generar comportamientos ambientales responsables y que los niños puedan ser críticos y entender cuáles son estas problemáticas que están ocurriendo hoy con sus espacios públicos en estas ciudades de áreas metropolitanas. Las experiencias de lo que es la agricultura urbana y la soberanía alimentaria. Y por el otro lado pasamos a la siguiente. Y este caso, un proyecto que es el de Rivera Educativa en Escuelas, que se trabajó sobre la valoración y la percepción. En la construcción de saberes ambientales fue muy interesante porque el trabajo tuvo que ver con, primero, que la misma comunidad no dijeran cuáles eran sus problemáticas con respecto al espacio público. Dentro de una comunidad de 100 chicos, solamente uno sabía lo que era un humedal y no por la experiencia propia de estar cerca de sus espacios públicos ribereños en su localidad. Por el otro lado, no solamente la vacancia de lo que es el concepto de saber sobre su biodiversidad, sino sobre la problemática de acceder al espacio público. Ellos encontraron que en su localidad no existían puntos de contacto y acceso a espacios públicos ribereños. O sea, era imposible, o hay un shopping o hay un barrio cerrado. Y acá estamos hablando de estas problemáticas que tienen que ver con la segregación y la fragmentación. Y cómo generamos espacios democratizadores. Para nosotros el primer objetivo tiene que ver con empoderar a las comunidades en que entiendan sus espacios públicos y que se relacionen con ellos y sean ellos mismos actores de alguna manera de transformación. Pasamos a la siguiente. Se trabajó, bueno, sobre temas de paisaje, pasamos así diferentes talleres educativos. Este proyecto se pudo realizar a través de un premio, de un fondo de un premio nacional. Se trabajó un año entero en una escuela en Delviso. Pasamos a la siguiente. Con diferentes técnicas de representación, de técnicas educativas sobre cómo generar. Ellos armaban sus propios personajes, juegos de roles como actores sociales. Se creaban sus propias historias y se les daba herramientas para poder hacer un video stop motion. Generaban personajes y creaban su propia historia de cómo construir un futuro ribereño que tenía que ver con esto del espacio público. Las conclusiones fueron la accesibilidad del espacio público y el bien común. La contaminación aparecía obviamente como un factor muy importante. Pasamos a la siguiente. Se convirtieron ellos en los propios comunicadores de la experiencia y pudieron generar un video, digamos, con su historia de qué está ocurriendo y qué quieren para sus espacios públicos en su localidad. Bueno, pasamos a la siguiente. Estas son imágenes de los talleres. Estas son las realidades de los espacios vacantes hoy de ribereños en áreas metropolitanas de Buenos Aires. Bueno, y así terminamos la experiencia muy cortita porque ya es tardísimo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.